Bienvenidos al canal de El Filósofo del Boxeo, le habla Damián Ferrer. Como ya dije antes, me pueden buscar en todas las plataformas como El Filósofo del Boxeo. El tema, lo tengo por aquí anotado rapidito, a Lomachenko se le podría complicar volver a ser campeón en las 135 libras. ¿Por qué digo esto? No es porque no tenga las capacidades de ganarle a cualquier campeón de las 135 libras, que básicamente Camboso es el que tiene todos los títulos. Otro campeón, por ahí medio sato, es David Haney. Y más sato todavía es el Germonta Davis, digo sato porque obviamente Camboso tiene todos los títulos y esto sería como que el título B de los títulos de ellos. Aunque el del CMB parece que es el título A que tiene Haney y no el franquicia que tiene Camboso. Pero revolucion de organismo. Nada, ¿qué pasa? Al Lomachenko estar con Top Rank, que básicamente es Top Rank y es bien, se le complica las negociaciones si quisiera pelear con Haney o con el que gane de Haney y Jojo Díaz, que ambos están con la televisión de Dasan, Haney con Mushroom Promotion, que no sé si esta es la última pelea de su contrato, pero él dijo que va, posiblemente va a seguir peleando con Matchroom, que está con Dasan, como ya dije, televisada por Dasan. Y Jojo Díaz está con Golden Boy, que también transmite sus peleas por Dasan. Y ese sería el primer escollo con esos dos voceadores de Lomachenko, que está con Top Rank, que sus peleas son por ESPN. Ya eso complica las negociaciones, complica todo. Nadie va a querer ceder. Ahora Lomachenko no tiene un título con que atraer las presas. Y la gente, obviamente, ¿quién va a querer pelear con Lomachenko? Que eso es la parte horrible del voceo. Si es un riesgo a que te gane, tal vez no gane tanto dinero. Bueno, Camboso vale ahora por los títulos, pero no tengo entendido que venda mucho o whatever. La cosa es que ya con esos dos peleadores, Lomachenko tiene un asterisco en pelear porque, como dije, diferentes promotoras y diferentes canales de televisión. El otro sería Gerbonta Davis, que Gerbonta Davis también está en otra promotora, que es PBC, que creo que es Premier Boxing Championship, que su manejador, entre comillas, promotor es Al Heimond. Y sus peleas son básicamente por Showtime, esa línea de telecadena de Showtime. Ya ese otro escollo para que esa pelea de Lomachenko pueda ganar un título en 135 libras. Otro escollo, ya que obviamente Showtime vs. Pay Per View vs. ESPN, que últimamente se han dado, pero en casos grandes, la pelea grande fue la de Fury vs. The Untied Wilder, pero ahí dividieron los dos, ahí dieron Showtime en Pay Per View y dieron ESPN en Pay Per View, y así pues cada cual por su lado y quien venda, pues a Dios que reparta suerte. También fue Porter vs. Crawford, pero ahí pues lo que fue PBC se dio, como quien dice, y dejó que la pelea fuera solamente en ESPN, se dio y se dio esa pelea, pero es más complicado negociar. Entonces, en Top Rank o ESPN, whatever, no hay 135 libras con título mundial, y se vislumbra que no habrá. Ahora, Camboso es la pelea más posible que podría ser para Lomachenko, pero ahí Aaron tendría que aflojar dinero para atraerlo y ganarle a una posible subasta o una posible oferta de lo que sería Eddie Hearns con Mushroom, que últimamente hasta la pelea del mismo Camboso vs. Teófimo, ellos ganaron la subasta a pesar de que Teófimo era campeón y era de Bob Aaron, ganaron la subasta y se fueron para pelear para allá, bajo Dazan. Lo bueno de Camboso es que está firmado con Lodi Vela, y Lodi Vela es un promotor básicamente que hace negocios con todos, pero no tiene televisión, que eso es bueno, pero Camboso últimamente ha peleado bajo la tutela de Eddie Hearns, que es Mushroom, que es Dazan, y él dijo que le gustó pelear bajo él, sabe que lo han tratado muy bien, que posiblemente él se quede ahí, y él mismo dijo que le interesa pelear mucho con el ganador de Jojo Díaz y David Hearns, que ambos son de Dazan, ya eso no hay problema porque las negociaciones se hacen fáciles, así que eso es lo que se vislumbra, que él pelea con Camboso, pelea contra el ganador de Jojo Díaz y David Hearns, así que ahora lo más chico pelea el 11 de diciembre contra Richard Cooney, no es por título, sabe que habría que ver qué es después para Lomachenko, porque sabemos que es bien difícil que suba las 140 libras, él puede bajar a 130, pero el 135 está bien apretada la cosa, por lo menos para ganarse un título en un futuro cercano para Lomachenko, además también está el extra, que obviamente como dijo ahorita, Lomachenko no tiene un título para casarte, para usarlo de presa, ahora la gente le va a pichar mucho a Lomachenko, porque entre comillas tienen mucho que perder, básicamente en sus mentes dirán que van a perder, a pesar de sus 33 años Lomachenko todavía le queda, tienen mucho que perder y poco que ganar, porque no tiene título, y esa es la bulla, podría bajar a 130, que ahí sí que Top Ram tiene en sus prospectos, ahí sí que podría ser bueno para Lomachenko, que ahí está por ahí está Valdés, que es de Top Ram, está el mismo Shakur Stevenson, pero es una decisión de bajar de peso, subir de peso, que es más riesgoso para Lomachenko, también ESPN tiene, ESPN Top Ram, tiene buenos boceadores ahí, para hacer un cuadrangular bueno, ahí tienen a José Pedraza, ahí tienen a Chon Cepeda, ahí tienen a Teófimo, que acaba de subir a 140 libras, tienen a Josh Taylor, que es el campeón indiscutido de ese peso, o sea que tienen buena liga en 140, como en 130 para pelear con Lomachenko, por eso te digo, que es bien difícil, que en un futuro inmediato, a menos que, que Bojarum haga una oferta jugosa a Camboso, y lo use como una posible inversión, para que después sacarle los chavos a Lomachenko, cuando tenga todos los títulos, tiene que meterle caliente Bob Arum, a la oferta, para tratar de sacar esa pelea de Lomachenko versus Camboso, pero Bojarum básicamente acaba de dejar ir a Crawford, diciendo el que no vende, que las peleas que ha estado con él, han sido pérdidas, básicamente lo dejo irse, que posiblemente va a firmar con PBC, y allí están todos los 147 libras, es más o menos lo mismo que está pasando con Lomachenko, no hay 135 en Top Ram, que es lo mismo que le pasaba a Crawford, no había 147 en Top Ram, por eso no se dieron muchas grandes peleas, pues eso es lo que está pasando en 35 ahora mismo, con Basil Lomachenko, para él pelear, de inmediato, con gente buena o de título, tendrá que bajar a 130 libras, o subirá a 140, si es que Josh Taylor, o no suelte todos los títulos, si es que lo suelta, y decide subirá a 147 libras, pues es complicado, como dije, complicado, no sé cuántas ganas tenga de negociar, y de gastar dinero, o invertir en Lomachenko, Bob Arum, ya, como vieron ya, soltó básicamente uno de los mejores libras por libras, porque decía que eran pérdidas, sabemos que Lomachenko, tampoco es un tipo que vende mucho, está ahí en el borderline, sabe, no es un canelo, no es mera, hasta un Ryan García, que a la gente le interesa, y no tiene ni título, que es otro peleador en 135, pero igual está con Golden Boy y Dazan, que es una pelea entre ellos, aunque no hay título, sería básicamente difícil de darse, así que, eso fue todo, la conclusión es que Lomachenko, si quiere ganar un título, a principio del año que viene, si no es que ganan una negociación con Camboso, no le quedará otra de bajar a 130, o subir a 140, que obviamente es más difícil, porque yo creo que en 135 va a tener que esperar, y si le dan la oportunidad, porque obviamente como dije antes, mucho que perder, digo mucho que perder, y poco que ganar, pelear con Bacildo Machenko, así que, espero que les haya gustado el video, comenten, siempre los leo, y a los comentarios interesantes, pues les contestaré, así que comenten, voy a estar pendiente, síganme en YouTube, que le estoy metiendo caliente, se están moviendo bien los videos, y voy a seguir metiéndole caliente, así que, gracias a todos por seguirnos, recuerden, suscríbete, campanita, y share, chao.